San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tu ejemplo fuerte de un gran amor a Dios. Paciente y noble, prudente y casto, Señor, Dios en ti virtudes derrochó. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo. Son José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Claudio ¡Gracias! ¡Caminan! ¡Gracias! ¿Qué es eso? Es un grupo de guitarrillas رضistas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.